Ha sido demasiado calor Ya lo subí, creo Presenten al chico No se escucha, ¿por qué no se escucha? ¿Ya se escucha? Hola Creo que estaba tapando No sé qué ver ¿Qué tenías del dedo ahí? Creo ¿Qué es eso de 19... eso? Ah, mira, dice, es broma Dice... Qué tóxico Es broma A mí es broma Es broma, dice ¿Tienes algo para decir? No Ya, eso pensé ¿Qué te pasa? Me están jodiendo, me están poniendo Instagram del chico No tiene Instagram, le cerré todas las redes sociales Pero dale, dale Dale No tiene Instagram, no tiene... No sé yo, no sé yo, no sé yo ¿Qué es eso? Arriba ¿Qué dice? Arriba Arriba Solo Lo es lembo Nicolás es un insensato, en serio ¿Qué dice? Manipuladoras ácidos Yo no soy manipuladora, chicos Ya Después hablamos tú y yo ¿A cuál estadio van, Nenis? Fuimos al... ¿Cómo se llama? Al Monumental Al de Barcelona Después va a ser el clásico, ¿verdad? Oye, voy a ir pintada de azul, así La cara entera de azul Yo no voy a ir a azul Yo sí voy a ir ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Para verlos perdón? No, mejor Él dice gemela exista, exacto Yo soy gemela exista ¿Te vas nervioso? No Pestañe... Bro, pestañeas si estás en peligro A ver ¿Qué? ¿Qué pusiste? La que me diste ¿Qué? Oye, pero... ¿Qué? Saludito a Jordano, porfa Bueno Bro, dime dónde estás para salvarte ¿Qué? Es a ti No Ajá Sí ¿El hueso? Sí, sí, es verdad Él no necesita salvación No se preocupen Está en buenas manos Oye, en serio ¡Qué asco! De la nada, tú estás tomando whisky Hace rato Sí, te digo Voy a servirlo ¿Qué asco? Linda... Linda pareja En mi cabeza ¿Qué soy? Siempre te he quedado Siempre te he quedado El problema es el crimen y la damnación La acabo A ustedes, los ricos, también se les va la luz ¿Qué? En el día, yo paso diez horas sin luz ¿Qué diez horas? Es la persona más exagerada del mundo Es la persona más exagerada del mundo A ver, cuenta, cuenta Diez horas De doce a cuatro Y de nueve a... De ocho a una de la tarde ¿De ocho a una de la una? Ocho a nueve horas, maricón Cinco, seis, siete, ocho horas de luz para cargar todo lo que necesites Diez horas Diez horas O sea, me parece... Diez horas es mentira De doce a tres y media a cuatro de la mañana Y después de ocho o de nueve a una de la tarde Muchísimas horas Y de nueve a una de la tarde Claro, pues duermo para no sentirlo Diez horas Desde que se cae a diez horas De las... ¿Qué? De la una hasta las seis Un calor horrible ¿Y en la madrugada en la madrugada? No Hoy día voy a ver si se me va la madrugada En quito está quitando a las ocho Pero no se te va la luz A Elisa no se le va la luz No, a mí no se me va la luz Literalmente Un naranjal, creo, o algo así Se le va como doce horas la luz ¿Doce horas? Dijeron que en Durán En Durán La vida me trata Como diez horas o más ¿Por qué? Dice, la vida me trata como que si yo Cortara la luz Ven acá No se le va porque tiene esa planta En Durán trece horas Tienes horas Planta en su edificio Elisa Por eso no se le va Yo no sabía que habían cortes de luz hasta recién Elix ¿Qué tal va tu... ¿Compaña? Campaña Campaña ¿Qué campaña ha hecho? ¿Qué campaña? ¿La mía? La tuya La tuya Va bien Y Violeta Violeta No se le va a dejar de estar No Solo a los fieles no se les va la luz ¿Qué? No me voy a quedar en cuenta No me voy a quedar en cuenta No me voy a quedar en cuenta Y dije, ¿por qué no lo recuerdo? No, en serio No, en serio Qué raro No se les dio la luz un cañada Y a las ventas se les empezó a ir ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Whisky Whisky Ahorita 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 Es atenta Es atenta Y ya No, es atenta Cualidades ¿Pero tú sabes en qué sentido? En todos los sentidos del mundo Todas mis cualidades Es atenta, es detallista Fiel Carismática Ahorita Sigue Y ya Y ya es todo ¿Ves? Lo hice Sí O sea Sigue Pero No sabe No sabe ni mentir Eli, ¿cómo empecé a modelar? Empecé a ser una modelo de matriaje Estos gays Tal tú Es atentia Es atenta Es atenta Ya ¿Se vas cocinar? Sí Ya Se les queman el agua ¿Por qué está asustado el pan? Yo Yo no te he asustado El pan ¿Me llevas mañana? ¿Me llevas mañana? Sí ¿A ustedes también se les va la luz? Lamentablemente Casi, casi toda la madrugada Ahora tú y las cualidades de Nicolás No tiene Claro Creo que mi mayor virtud Es Es ser paciente Exceso de pinta, déjame ver si eres hombre o mujer No sé ¿Exceso de qué? Exceso de pinta, espero que sea un hombre Prefiero que sea un gay Espero que sea un hombre ¿Qué dice mi amor, pobre en todos los sentidos? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Está usando la Eli o lo? Sí Creo que por lo que... 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 Sí ¿Y si llega ahorita? Ok Ok Me voy a dejar enfriando en mi cuarto ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Espécialmente en ti! ¡Qué afuera! Oye, la gente es muy agresiva Mi crush con su crush ¡Ay, entendí! ¡Antonía! ¡Papá! Gracias.